Vamos a preguntar a la gente qué opina de la gestión de Macri. Mira, no sé, pero... Ellos que trabajan en la fábrica, están muy... Están muy jodidos en la fábrica, así que no... La otra semana pasada, estamos en vacación, adelantado, porque no tenemos trabajo. Y ahora, no sé, estamos medio trabajando. Han sacado cuatro caminos por semana, han sacado una, así que mira la diferencia. ¿Qué fábrica trabaja usted? La Tecote. Fábrica Textil, Gabriel. Sí, Textil. ¿Y usted? Yo, gracias a Dios, ya me jubilé. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión de Macri? Y hay cosas que hace bien y hay cosas que hace mal. Dentro de todo hay que tratar de tener esperanza para salir de los que estamos. ¿Qué opinás de la gestión de Macri? Para mí hay mucha pobreza, pero todo se puede solucionar. Todo... Para todo hay solución. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena para que se mejore el país, todo va a estar mejor. Bueno, pero mucho la gestión del presidente no me gusta. Prefiero que haya más empleo, porque es una decepción total lo que hay en el país. Total. Me decepciona totalmente el país como está y hay que seguir luchando para que cada día seamos un mejor país. Entonces, ¿creías vos en esta gestión que podía llegar a ser un futuro? No, nunca creí en eso. Nunca. Para mí, la derecha nunca fue un... nunca será un buen gobierno para nuestro país. Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Yo creo que nos merecemos un país mucho mejor, una provincia mucho mejor. Y yo creo que de la mano de Sergio Casas vamos por buen camino. La realidad es que me deja mucho que desear también el presidente. Y así como vamos, no vamos bien. No vamos bien. No vamos bien. Se ve en todo momento, se ve todo lo que está sucediendo y realmente estoy muy decepcionado. Gracias.